La declaración del estado de alarma en España significa que en las islas el mando único sanitario recae sobre la Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico. Prevé en distintos escenarios ya que se desconoce el alcance del COVID-19. Estamos ante una epidemia que no sabemos la evolución que va a tener y como no sabemos la evolución que vamos a tener pues hemos planificado para varios escenarios y según vaya aconteciendo en el día a día vamos aplicando una cosa u otra. Lo más que nos preocupa ahora mismo a la Consejería de Sanidad es que efectivamente la línea directa de atención a las personas, las personas ahora mismo están en domicilio, hay algunas personas que están muy nerviosas, están muy angustiadas, están en domicilio y pueden tener tos y ahora cualquier persona que pueda tener tos todo lo identifica con el coronavirus y genera una ansiedad. Si están esperando 20 minutos a que se les coja la llamada pues termina yendo a urgencia, cuando va a urgencia puede contagiar a otra persona en caso de que tuviera el coronavirus y es lo que lo queremos hacer. Sí, sí, vamos a ver desde la declaración de la alarma sanitaria por parte del Estado español, la Consejería de Sanidad, en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, es el mando único en el que dirige ahora mismo la sanidad pública y la privada forman parte del mismo sistema y utilizaremos indistintamente los dos escenarios. Cuando se termine, se copre el escenario público empezaremos a utilizar el escenario privado tanto de UCI como de camas en hospitalaria. Nuestro sistema sanitario es fuerte y si seguimos las indicaciones de prevención como lavarse las manos frecuentemente o mantener la distancia entre personas hará que todo salga según lo previsto.